¿Qué buscamos hoy? Te encantará esa escoba, te lo aseguro. Gracias por la visita. Regresa. Debo decirte que medio Hogsmith pasó por la tienda para preguntar por los rumores de una mejora de escoba. Sin la información que me diste, el trabajo me habría costado el doble de tiempo. Te lo agradezco. Puede parecer ambicioso, pero ya empecé a trabajar en otra mejora. Más difícil de perfeccionar que la anterior. Dime, ¿te gustaría volver a colaborar conmigo? Hay otro trayecto cerca de Irondale que la señorita Reyes ya domina. Me vendría muy bien que probaras esta primera mejora mientras desarrollo la próxima. ¿Lo pensarás? ¿Puede contarme más sobre el próximo circuito? Está cerca de aquí, al sur de Hogsmith, con hermosas vistas a la montaña. Se diseñó para poner a prueba la resistencia de vuelo. Algunos de tus compañeros mencionaron que irían para ver las habilidades de Imelda. Es sorprendente, teniendo en cuenta que varios desconfiaron de la idea de correr contra ella. Espero que eso no te haga cambiar de opinión y quieras hacer la prueba. Al menos piénsalo. Parece que se superó a sí mismo. Si puedo ayudar, cuente conmigo. Gracias. Sé que este triunfo reciente fue solo el comienzo de lo que puedo hacer con las escobas. Repórtate tan pronto como puedas y nos pondremos en marcha. No sé cómo me irá en un lugarcito como este. Aquí estamos. El señor Wicks no se equivocó sobre las vistas de las montañas. ¡Miren! La segunda mejor es Litherine. Mi madre hace el chocolate de Alioti. Hola, Imelda. ¿Así que, ¿otra carrera? Por supuesto que es otra carrera. Y más vale que participes. ¿Y qué? ¿Ya ahuyentaste a todos los demás? ¡Oh! Tengo muchos contrincantes. Pero no son muy buenos. Nadie bate récords con solo desearlo. Y yo necesito una competencia fuerte para mantenerme a la altura. ¿Vas a intentar batir mi récord de vuelo o no? ¿Una fuerte competencia? ¿Acaso eso fue un cumplido, Imelda? ¡Adelante! Piensa lo que quieras. No hay ninguna diferencia. Los cumplidos ablandan a la gente. Nadie va por ahí diciéndome que hice un buen trabajo. ¿Y me importa? No. Yo digo que soy la mejor y con eso me basta. Así que intenta batir mi récord, estudiante de quinto. Y no te decepciones cuando pierdas. Estoy lista para volar. ¡Por fin! Un reto decente. Yo diría que fue aceptable. Un reto decente. Un reto decente. Un reto decente. Un reto decente. Lo logré. Esto sí está bien. Empiezo a entender esto. Esto sí está bien. Lo hice. ¿Alguien más vio eso? Has mejorado, debo admitirlo. Ha sido una muy buena carrera. Ten cuidado. Si te empiezan a reconocer por tu talento, algunas personas se ofenden. Parece que hablas por experiencia. De hecho, así es. No lo hiciste tan mal, no lo niego, pero te aseguro que en el circuito de la Costa Sur no tendrás tanta suerte. Dijiste que tu reputación de talento ofendía a algunas personas. ¿Como a quién? Para que sepas, tuve que soportar los celos de integrantes de nuestra propia casa. Durante nuestros primeros años aquí, Nerida Roberts y yo pasábamos horas en la escoba. Juramos volar a diario. Mi habilidad aumentó rápidamente, aunque de repente, Nerida ya no tuvo tiempo para practicar. Intenté darle consejos, pero no mi talento. Obviamente, eso la puso celosa. Pobre. Ahora se pasa los días en el lago obsesionada con la gente del agua. Ni siquiera sabe nadar. No fingiré falta de talento solo para evitar lastimar el frágil ego de alguien más. Bueno, tengo que prepararme para el siguiente circuito. Ve cuando te hayas preparado, si es que te atreves. Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima. Esperaba que te retractaras o que lo olvidaras. Nos vemos en la prueba de la Costa Sur, si te atreves. Para volver a correr, ve al podio junto al marcador. Allí podrás comenzar la carrera y revisar tus tiempos. Debería informarle al señor Wiggs. ¿Regresaste de tu último vuelo? Quiero escuchar todos los detalles. Buenas noticias, señor Wiggs. Con sus mejoras, pude establecer una nueva marca en el circuito de Irondale. ¡Brillante! Sabía que la mejora tenía un potencial fantástico. ¿Cómo se sintió tu escoba? Vuela muy bien. Tiembla un poco a máxima velocidad y los agarres se mueven cuando cruzo un viento fuerte. Ah, sí. Hmm, ya veo. Creo que sé cómo abordar eso. Gracias. Te debo una. Si obtendré otra mejora, el placer será todo mío. Pareces tener mi determinación de mejorar el vuelo de las escobas. Me alegra tener a alguien que colabore como tú. Si estoy en lo cierto y espero así sea, pronto recibirás buenas noticias de mi parte. Gracias de nuevo. En serio. El señor Wiggs y yo hacemos buen equipo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.